El director del Parque Marino, Christopher González Baca, quien también recibió la denuncia de la extracción de tres bolsas de caracol rosado, se apersonó al sitio donde fue detenido el sujeto y explicó que procedía de acuerdo a la ley federal, aunque no estuvieran sacando a los caracoles en área protegida. El caracol rosado está en veda. La captura de caracol ahorita todavía está en veda y por lo tanto cae en el Código Penal Federal, es decir, amerita cárcel y multa. No está en área protegida, sin embargo, de todos modos, por ser una especie que está vedada, sí aplica el artículo 420 del Código Penal Federal. Pues ahí lo que ahorita me pondré en contacto con la policía, que a pesar, insisto, que no es área protegida, sin embargo, apoyarlos, el peritaje, luego a veces la PGR necesita un peritaje de las especies que se capturaron, apoyar en lo que sea necesario. Finalmente es un recurso que es un recurso que está protegido y que no puede ser capturado en esas fechas. ¿Y las sanciones son fuertes? ¿Las multas? Sí, 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 es cárcel. Las multas son grandes. La medida precautoria o la cárcel pueden ser de 3 a 9 años por ser fuera de área protegida. Si fuera de área protegida, aumenta de 1 a 3 años. Gracias. 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 Gracias por ver el video.